Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa, y en esta ocasión te voy a enseñar a hacer un regalito de flores para un grisimo. Te puede servir para el 14 de febrero, para el Día de las Madres. Vamos a ver con qué lo vamos a hacer. Este es el material con el que vamos a trabajar. Rosas spray miniatura en color fuchsia, un paquete, tijeras para rosas, listón color organza, listón organza transparente, en esta ocasión fue color blanco, tijeras para listón. Ya tenemos por aquí esta espuma floral, que tiene como este platito que está muy padre. Le quité todo esto. Yo lo que voy a hacer es cortar muy, muy pegadas al tallo. ¡Ay, ve qué lindos los botones! Las rosas para armar mi regalo de flores. ¡Ah, para este 14 de febrero! ¡Qué emoción! Me encanta el 14 de febrero. Y los vamos a poner formaditos, derechitos, como soldaditos. No te pierdas los videos. Tengo unos videos de corazones. Otros de ramos de rosas. Mira qué bonito se va viendo. Ya estamos terminando la parte superior. Estamos terminando los costados. Pero, como que ya mero no nos alcanzan las flores. Entonces, lo que estoy haciendo es acomodarlas muy inteligentemente. Entonces, llenamos primero las dos filas, cuatro y cuatro, con rosas medianitas. Y ahorita con rosas más pequeñas. Vamos a hacer el relleno. Y está casi listo nuestro regalito de rosas. Ya lo tenemos listo y ahora lo vamos a terminar. Por aquí tengo un listón de organza muy lindo, transparente. Este es color blanco. Yo creo que se va a ver muy bien. Y lo que voy a hacer es lo voy a pasar por abajo. Como si... Bueno, no como si... Lanzando el regalo. Estos... Estas cajitas de regalo de flores. A mí no sabes lo que me gustan. Yo las uso mucho en las mesas de dulces. Por ejemplo, para 15 años o para primeras comuniones. Son tan lindas. Y bueno, este 14 de febrero. Creo que puede ser un muy buen regalo. Aquí vamos a cortar. Ya está. Lo vamos a cruzar para que apriete bonito el... Mira qué bonito se ve. De las cosas que más me gusta y por eso te recomiendo el listón así de organza. Es por cómo transparenta las flores. Se ven muy bonitas. 16 arriba. 12 en cada costado. Lo hicimos con un paquete de mini rosas. ¡Ay, qué tal de bonito! A mí me encanta. Yo lo uso mucho también en las mesas de dulces para un regalo. Es algo muy, muy lindo. Le puedes poner muchos tipos de flores. Lo puedes hacer más grande, más chico. Y me encanta que tenga esta charolita que ya viene preparado porque es muy cómodo. Pero si no encuentras la charolita lo puedes hacer con el puruasis. Si te gustó, ya sabes, dinos que sí. No dejes de seguirme en todas mis redes sociales. Suscríbete a mi canal. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. No dejes de seguirme en todas mis redes sociales. No dejes de seguirme en todas mis redes sociales.